Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti Me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amar, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante, puedes irte Tú y tu amante, que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita mentirosos Que estoy equivocada, eso dices Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mirá Te vas a arrepentir y ya lo verás Vas a sufrir al comprender Ya de tantos vas a llorar por mí Y yo sé que sí vas a vivir el resto así de tu ciudad Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Si no es que por dinero tú no creas que es tu amor Yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo feliz Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá ella no esté para decirte ven a mí Calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Si no es que por dinero tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error ¡Gracias! 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 ¡Gracias!